Con su permiso, presidenta. Bien dicen que la mejor medicina es la prevención. Compañeras y compañeros, estamos en tiempos de crisis donde lo que está comprometido es la salud de la población mundial y si no tenemos cuidado, la salud de los mexicanos. En días pasados la Organización Mundial de la Salud estimó necesario declarar a la epidemia de coronavirus como una emergencia de salud pública de interés internacional. Al momento de emitir esta declaración existían en la República de China 7 mil 711 casos confirmados y 12 mil 167 casos sospechosos en todo el país. De los casos confirmados, mil 370 eran graves y se habían registrado 170 víctimas mortales. Al día de hoy estas cifras han tenido un repunte, pues el coronavirus, también conocido como la neumonía de Guaján, deja ya más de 43 mil casos en varios países del mundo, la inmensa mayoría en China, donde se han registrado mil 17 muertes por esta causa. En una visión general de la situación en otros países, la Organización Mundial de la Salud destacó que se tenía conocimiento de 83 casos en 18 países, de los cuales sólo siete no habían viajado a China, lo que indicaba que existía transmisión interpersonal en otros países. Personalmente considero que cuando se trata de proteger lo más valioso que tenemos, la vida, ninguna medida es exagerada. El tema del coronavirus debe ser abordado con seriedad, pues la pregunta no es si llegará a México, sino cuándo llegará, así lo han manifestado las autoridades de salud pública, por lo que debemos aceptar y reconocer que su presencia en territorio nacional será inminente y ante este panorama es que debemos estar preparados. Si bien todavía no hay casos en México, anticiparse a los escenarios más negativos es la mejor manera de estar prevenidos. Ahora, tomar precauciones no significa entrar en pánico o causar una alerta desproporcionada en la población. Por el contrario, entre mayor conocimiento del tema y mayor capacitación tenga el personal de salud y de aduanas, tendremos un mejor control de la situación para que no se traduzca en un problema de salubridad general. Debemos analizar no sólo su llegada, sino el impacto diferenciado que puede tener nuestra población y establecer medidas como la propuesta. Esto evitará no sólo que se transmita el virus, sino que no se vean afectados otros rubros como el económico y el turístico, tal como sucedido, por ejemplo, durante la crisis de la influenza en 2009, donde mi estado, Quintana Roo, se vio particularmente lastimado. Ante este panorama resulta congruente exhortar a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a fortalecer los protocolos implementados en aeropuertos y puertos de México. En ningún momento estamos hablando de coartar derechos como la libertad de tránsito, sino de la implementación de protocolos, ya termino, eficiente, que reduzca en la medida de lo posible el riesgo de transmisión del virus. Es cuanto. Y le pido respeto a los compañeros que están aquí en el Pleno, ya que están como que en chorcha por allá. Gracias. Muchas gracias, diputada Peralta de la Peña.